¡Yoshi! ¡Sitagiwa Ariel-samaが選んでくれた新品! ¡Uchi pocketには Lukeから moratta biyaku! ¡Sylfiettoは今日こそ大人になります! ¡Douzo! ¡Haíってください! ¡Prepárate! ¿Qué ve esto? ¡No sales virgen! ¿Dóóした? ¿Olé? ¡Eっと! ¡Rudy no are ni kikuteyu kusurinanda! ¡Oh! ¿Alguien tiene calor? ¿Hace calor? ¿Esta noche me harás el amor? Yo no hago el amor Yo cojo duro Después de eso coxaron Y a la mañana siguiente Natsu estaba como ¡Por fin lo hice amigos! ¡Ya no soy virgen!